¡Suscríbete al canal! 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 dos o tres veces y hacemos un directo más largo brian rodríguez como estuviste esos músculos pues nada no hay secreto la alimentación y entrenamiento básicamente itachi uchiga pues el mes que viene me compro la ps4 el hype se viene el hype eso nos pasa a todos cuando sale algún título que te interesa pues va directamente vas a tope no vas a eso a ver a ver si te lo pillas bien me pasó muchos juegos a mí también esto pero vamos a ver esto perfecto vamos a 12 jorge bienvenido por aquí bienvenido y un saludo a akira un saludo también bienvenidos por aquí aquí estamos esperando a que esto se descargue no creo que tarde mucho la gente brian rodríguez chicos no olviden que este año sale rocky 4 pronunciada por game fox qué hora tío rocky 4 dice que tío que tía jugaste yakuza 0 no 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 ha jugado ningún yakuza nunca tío lo 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 más parecido que jugado hay acusa es el diría que es el shemo posiblemente el mes que viene me compro unas zapatillas qué tíos qué tíos estáis hechos mejor que gratis la demo si en principio sí no sé si tienes que tener el playstation plus no tengo ni idea no sé si por la reserva te dejan descargarlo un día antes no tengo ni idea yo sé que salía hoy pero estaba bugeado tío el playstation plus y daba por el saco entrar la verdad me ha costado me ha costado meterme y fijaos que no está descargando a una gran velocidad pero bueno ya 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 la tenemos ahí ya lleva cuatro gigas queda poco queda poco si tachi sí creo que sí yo también creo que es gratis yo no he hecho nada o sea tengo el plus pero que me metí va ahí y a descargar la palabra gratis nos encanta hostia esa es la mejor hombre gratis y bueno esperemos gratis y de calidad eso es lo que esperemos todos y bueno fox pasa pack eso 7 u 7 eso que quiere decir un saludo a a flippy flippy broken bienvenido por aquí como estamos bienvenido bienvenido aquí estamos a la espera de que esto se descargue quedan cuatro minutejos gente cuatro minutos y estamos ahí en la en la demo para probarla ahí estamos ahí estamos no queda nada no quedará absolutamente nada te adelanto que la demo está brutal la he jugado en casa de un amigo es acojonante joder yo como lo habéis podido jugar tan pronto tío yo no podía en todo el día a que pases el pack de tu cuerpo estáis muy mal eh nudes pasa nudes sí ya vale vale lo pillado lo pillado jajaja vamos allá vamos allá que ya queda menos tío ya queda menos ya está ahí A ver, me vais a permitir que me voy a poner cómodo, gente Voy a cambiarme la camiseta Sí, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ponernos otra A ver Esto sí Es que aquí tengo ya Esta sí, esta sí A ver Eh... Sí, cabrones Sí, sí, sí John Hernández, sí que hay, sí que hay, estamos ahí Cambiante en directo, qué cabrones soy Vamos, vamos Que ya queda nada Un saludo a la loca de los chinos, bienvenida por aquí Bienvenida Aquí estamos Joder, va Que la ansia ya crece, coño Voy a ponerme los cascos ya Y nos vamos a meter Ahí A saco Vamos a probarla a ver qué tal Los creadores se la comen Eh, ¿qué? Los coreadores se la comen Saluditos Yo estoy con el Shadow Voy por el 90% Joder, Jorge, te has viciado, ¿eh? Te has viciado ahí Al Shadow Al Shadow No, al Tomb Raider Ya lo tienes ahí A tope Ya lo tienes ahí A tope Vamos, vamos, gente Que queda nada 60 segundos Un minuto Ahí estamos A ver qué tal Se da esto En teoría son 30 minutos Así que Pero Lo que haremos será Reiniciarla A ver Probaremos alguna cosita Nosotros la vamos a jugar normal A ver qué se A ver qué se da Y luego probamos Ciertas cosas Que quiero hacer A ver si podemos Rejugarla O hacer algo Compraste leche Brian Rodríguez ¿Calor o frío? En tu país Aquí frío Frío Lo que ocurre Es que tengo aquí La calefacción puesta Pero calor O sea, frío Perdón Frío Jessica Martínez Bienvenida por aquí Sí, todo Que aquí estamos Esperando que esto se Descargue Y que estaba La story a tope Estaba la story Que no cabía Ni No podía ni entrar Y al final me he metido Y he podido descargarla Así que Vamos a probarla Ya en directo Gente Ya está ahí Ya está ahí Seorgan 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 Fuego está cachondo Estamos locos Estamos locos ya Estamos locos ya Vamos allá Vamos allá Que esto ya está Gente Esto ya está Estamos aquí Estamos aquí Ya On fire Sí Quiero cerrar La demo Del PS 2019 Bueno Un saludo a JNGamer Viene por aquí ¿Cómo estamos? Una lástima que no podré No podré jugarlo Vamos a ver Vamos a ver Qué tal ¿De dónde eres? De Valencia Cataluña De Valencia Valencia Se nota por el acento ¿No? Un saludo a Kira También Y me ha probado La demo Pero mi internet Tercer mundista Qué tíos A ver Qué puta Esto Vale Por supuesto Española Auriculares Y Vino Ahora Al tiempo Real Por supuesto Le vamos a dar Un poquito Valor Vale Dice el ajuste Mientras Vale Lo dejamos Ahí Esto que sea Lo que sea difícil de ver Lo vamos a dar un poquito Que tampoco quiero Darme contra las paredes Esto es el brillo Vale Vale Un poquito más Vale Tampoco Vamos allá Vamos allá Se ve bien ¿No? ¿O qué? ¿O cómo está todo? Yo creo que se verá bien ¿No? Comentádmelo Antes de iniciar Yo creo que se ve bien ¿No? Así que Vamos allá Vamos allá Resident Evil 2 Las opciones Lo que hemos tocado Controles Vale Esto nada Pues historia No nos queda otra La versión final Puede La demo Vale Solo jugarás Durante 30 minutos Esta demo Solo puede ser jugada Online Vale Pues nada Gente Vale Empezamos Ya nos queda Pocos días Para verlo completo Por supuesto Flipi Sí Ya lo tenemos Ya lo tenemos ahí Ya lo tenemos ahí Lo que iba a poner Unos breves Descanso Para Leon Que le doy una simple Eh Eh Sugipul Vamos allá Vamos allá Vamos allá A ver que El control mola mucho Balas La máquina de escribir Mítica Mítica máquina de escribir Inventario Vale Vale También ha sido un poco ratas Aquí Capcom Solo permitimos jugar media hora Tío Que ratas Un saludo Al que juega Pokémon Muy buenas Muy buenas por aquí Bienvenido Aquí estamos En la demo Por supuesto Por supuesto Vamos Como corre este tío No corre El cabrón no corre Ahí estamos Vale Este es el puzzle Pero no lo podemos Completar ahora No tenemos las piezas Hostia Me mola Me mola Me mola mucho esto Vamos a toquetear El ordenador Que seguramente Es eso Lo que hay que hacer Jessica Soy Pula No entiendo eso Gente Vamos Que pinta tiene esto ¿No? Hostia Que ganas de tenerlo Completo ya Me voy a quedar Con la versión Seguramente En este directo Vamos a hacer La versión De PC Y la de Playstation 4 Ya que tengo los dos Pues haremos los dos Gente Y así Lo jugamos Lo vemos dos veces Todo ¿No? Ese es el truco Que tenía yo pensado Luego descargamos La de Steam Que les den por culo Lo jugamos dos veces Vale Baul Perfecto Como disparo Buah Joder Como mola Tío Como mola Este remake Tío Como lo han hecho Tío Que cabrones Se lo han currado Bueno No sé Que coño Tenemos que hacer O sea Tengo que buscar Por aquí Algunos fusibles Alguna historia Estamos aquí Vale Vamos a abrir esto Joder Raccoon City Ya lo encontró Vale 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 Que no encontraba La mierda esa Tío Que me estoy flipando Me estoy cogiendo Con calma Porque luego Vamos a jugar La de PC Así que si no La completo No pasa nada Esto es para disfrutar Gente Aquí falta un fusible Vale Yo quiero un zombie A ver Está cerrado Coño Se ve Se ve un poco Blanco Tío Pero bueno No lo voy a tocar Porque solo son media hora No lo toco Pero Le he dado Demasiado brillo A Hostia Que bien hecho Está esto Tío Un saludo A Brotar 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 Bienvenido por aquí Tú puedes Tú puedes Joder Cómo luce esto Ahí estamos Joder Esta es la sala Donde aparecía El tío De la cabardina Sí En el 2 Aquí aparecía Vale Esto es para Las balas Perfecto Aquí Gente ¿Qué es esto? Esto se puede abrir Aquí no hay nada Tío Vale Hemos abierto la luz Lo veo muy blanco Gente No sé si vosotros Lo veréis blanco Pero He tocado ahí Lo de los brillos Y no sé Cómo ajustarlo ahora Me cago en Todo Supongo que sea En pantalla Brillo Vale Aquí Ahí Vale Vale Ahora sí Ahora sí Ahora se ve mejor Yo no entiendo Tampoco Los comentarios Del chat Gente No sé En qué idioma Están No Tampoco Los entiendo No sois Los únicos Hostia Por aquí Se escucha Aquí se escucha Pasos No se ve nada Tío Vamos a abrir aquí Tío ¿Qué hay que hacer? Cojones Yo supongo Que hay que coger Esto Pero no me deja Cogerlo Tío ¿Qué hay que hacer Aquí? Cojones Tío Nos dan Media hora Y nos meten En un puto Laberinto Cojones ¿Hay que hacer aquí? De puta mierda Tío Aquí hay una puerta Pero es por donde venimos Tío ¿Qué hay que hacer aquí? Por de puta Ah vale Vamos a quitar esto Joder Quítalo Leon Vamos Leon Vamos Están en inglés Tío Todos los comentarios ¿Qué pasa aquí hoy? De momento no hay nadie Un baño Qué mal rollo Hostia tío Este juego Va a petarlo Ya os lo digo yo Va a molar mucho Se la han sacado aquí Fijaos cómo está el váter Joder Y ahí hay un spray Tío Spray Primero es auxilio Vale Lo dejamos ahí Akira Intenta Entrar debajo del almacén Casi Vale Sí Bueno 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 Vamos a ir rápido Gente Porque en teoría La lemo Está limitada A media hora Creo Así que Quiero que aparezca algún zombie Quiero matar Quiero matar a alguien Vale Esto está cerrado De momento Nada No podemos hacer nada Ahí ¿Quién Dice eso? De esta Esta está cerrada Supongo que sea De aquí Ah De aquí De aquí De aquí Madre mía ¿Qué pinta esto, tío? Cómo mola, ¿eh? Guau Maracal, tío No entiendo nada, tío En los comentarios No entiendo nada Nebuno Auxi Nebuno Hay un asco Que no se puede ver Esto Estoy Estoy Soy No sé Yo tampoco Yo tampoco, tío Esto Esto lo vamos a pasar Vuelve al salón principal Vale Perfecto Nos vamos al salón principal Gente Hostias No me jodas No me jodas que eso Ya me ha muerto Vamos Que somos Que somos Leon Que somos Leon, coño Leon S. Kennedy Ay, madre Ay, madre La que se está liando Aquí No, mierda En el váter No, tío Hostias Vaya tela Cómo está esto hecho Vaya tela Qué guapo, tío Intentemos que no nos maten Joder Madre mía Fijaos en eso Qué feos son, tío Un chino Madre mía, tío Eh, no tienes cuchillo En Leon No, no, no Yo no he visto que tenga cuchillo Solo tiene que pistola Hostia Cuidado con el gordin Flash No, no, no A ver Cómo a lo del inventario Gente Vale Que no quiero No quiero que me mate O sea Tenemos que regresar por aquí Vale, aquí no se puede hacer nada Hay que salir Hay que salir Hay que salir de aquí Hostias, tío Madre mía Esta gente, tío El cuchillo sería vida ahí Por supuesto, tío Porque no Es un troll Dice C. Jorge Puede ser, puede ser Porque no entiendo Porque estaban ahí Todo en inglés Te debería tener una magnum infinita C. Jorge Total, total Tipo, te mueren Pero no te convierten Eso es verdad Eso sí que es verdad A ver ¿Qué pasa aquí? Brotar, brotar Lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes Rubi Freire Bienvenido por aquí Apunta al cerebro Sí, sí A la cabeza Hay que apuntar a la cabeza Gente Sigi, Karu, please Madre mía No entiendo una mierda Gente Ese polinigro El pasaje secreto Eh, pues se ve muy bien Ahora luego me decís Cuál se ve mejor Porque vamos a probar La de PC también Pula mía Madre mía Tío, no entiendo nada Mola mucho, tío Que esté en español El idioma, o sea Doblado Eso me mola mucho Joder Que cambiazo Al Resident Evil 2 Normal, eh Ahora Ahora, amigos Ahora Nos lo han dado Vale Equipo algo de inventario Para usar el cuchillo De investigación Vale 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 Romper a Preparar Cortar Vale Contraatacar L1 Vale Ok Preparar Cortar Esto sí Esto sí Encuentra tres medallones Pues vamos Vamos a encontrarlos Vamos a recargar Gente Se ve joven Leon Sí, sí, sí Se ve muy joven Es verdad Vamos a buscar Esos medallones Ya podemos romper esto Vamos a ver si Si encontramos por aquí Un par de balas más No hay balas No hay más vidas No hay más balas por ahí Vamos Por aquí arriba Por aquí arriba ¿Qué hay? Quiero balas, tío No quiero enfrentarme A todos estos Sin balas Por aquí Esto es un puzzle No lo vamos a hacer Porque no tengo ni idea Joder Qué bonita Está la Un saludo a James Sanders Vente por aquí Aquí estamos En remake En Resident Evil 2 remake Pues bien Todo bien Tú todo bien también ¿No? Aquí estamos A ver qué pasa Vale Tenemos que ir por abajo No hay más Más vuelta Vámonos No vamos a darle Más vuelta a esto Vamos a abrir Oje, se ve súper chulo Este lo vamos a disfrutar Muchísimo Creo yo En directo Lo vamos a disfrutar Muchísimo en directo Gente Le tengo ganas Ganas ya Para llegar a la comisaria Sí, sí, sí Flippy Es totalmente distinto Ya lo dijeron De Capcom Que no esperemos O sea La gente que no haya jugado El 2 O sea No es igual Básicamente Hay cosas parecidas Usted Las plantas Qué bien hechas Tío Están enormes Ah, no puedo cogerla Sí Qué bien hechas Las plantas Madre mía Qué juegazo Tío Esto es un antes y un después En la saga Ya os lo digo yo El 7 Va a ser un cachón Al lado de esto Madre mía Cómo salga aquí El Likker Que en teoría Es en esta zona Vamos a preparar El cuchillaco Sí, sí El terror Lo tenemos aquí Asegurado Gente Lo tendremos aquí Joder Es que esto estaba Súper mal hecho En el 2 Las bocas estas No se sabía ni lo que era Madre mía Madre mía Este está Transformado Joder Es que he dicho lo mismo Que yo Joder Maximiliano Farias Pudiste subir el vídeo De World of War Hoy Sí, sí Está subido Hemos hecho un directo Antes Joder Madre mía Lo que nos va a aparecer Aquí Vale Nada Puerta de trébol Joder No me fío Voy cagado Recargamos Que me da una sensación A Resident Evil Pero Silent Hill Al mismo tiempo Pistola ¿Esto qué es? No sé ¿Qué es eso? No sé Vamos 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 Me da Me recuerda mucho Silent Hill Esto Hostias ¿Habéis visto eso? Hostias Aquí no le temba Tanto el pulso Como en Resident Evil 2 Eh, 4 Madre mía Tío Qué mal rollo dan Los zombies Qué mal rollo dan Tío Estoy quedando flipado Tío Vaya tela Tío Es súper real Eh Hostias Está vivo todavía Madre mía Madre mía Madre mía Mátala Está muerta Está muerta Está muerta Hostias Que me estoy quedando flipada Puedes poner tablas A salir Del sitio Vale Ah, vale, vale Ya sé para qué es Pero bueno Como es temporal la demo Tampoco vamos A buscar aquí Secretos Simplemente avanzar A ver qué Qué encontramos Tarjeta Tarjeta Vale No lo voy a leer Porque ya os digo Es que es limitada Creo que solo Puedo jugar 30 minutos Vale Comisaría Vale Madre mía Se ve guapo C.Jorges Se ve guapísimo Tío Se ve brutal Este A ver si lo puedo coger Ahí por la espalda Vaya Guardín Flash Hostias Vaya Gordín Flash Tío Guau Qué guapísimo Tío Qué guapísimo El sistema de combate Súper ágil Súper Mola Mola mucho Pero me he quedado Sin putas balas Tío Tenemos que abusar Del Del cuchillito Ahí que había Ese está vivo Seguro Yo lo sabía Madre mía Se me ha quedado El cuchillo No me lo devuelve Ya Pólvora Esto será para Hacer balas Y el cuchillo No me lo devuelve Me cago Me he quedado Sin cuchillo Gente Usa la interfaz Del 7 Y la cámara Del 4 Pues sí La verdad que sí Esa es la La mezcla perfecta Creo yo Esto nos explica Un poco Cómo hacer pólvora Pero es que todo esto Ya os digo En la demo No es el momento Simplemente es para Echarle un vistacillo Pero está genial Un saludo A Z Zarko Muy buenas Bienvenido por aquí Pues aquí estamos Con la demo Del remake Que por cierto Cuando la completemos Que no la completaremos Porque ya sabéis Que esto va por tiempo Vamos a probar La de Steam Para alargar un poquito El vídeo Porque sabéis Que está limitada A Joder Es que luce Brutal Cabrón este Tío Que feo Que feo Madre mía Pero que coño Le ha faltado Decir eso Tío Aquí no sabemos Esto Cómo va No sé si en algún documento A ver En el original Era Dos No me acuerdo Pero bueno No entiendo No entiendo por qué Cortan la demo Pues no lo sé Tío Son unos chapuzas Son unos chapuzas Los de los 30 minutos Yo tampoco lo entiendo Son unos chapuzas Tío Te meten la demo Joder Al menos Dejas jugarla Hasta el día Claro Así no lo disfrutas Tío Porque yo me pararía Ahí abrir eso Pero claro ¿Para qué quiero perder El tiempo abriendo La caja fuerte esa? Del cuchillo Ya no me lo han devuelto Se lo ha quedado Este Tío Que puta mierda Pues esto es vendido Sin cuchillo Y con Con cuatro balas Por aquí nada Esto ¿Qué puedo hacer? Joder Pues vámonos de aquí Tío Me gustaría abrir eso Pero ¿Os acueráis de cómo era El original? Brad Fox Está todo en inglés Tío No entiendo nada No sé por qué se mete Aquí tanta gente en inglés Tío No entiendo No No me deja Meter números Pues vámonos Pues vámonos De esta parte Madre mía Hostia Aquí hay cositas Un cuchillo Está cerrado Tío Hay que Activar esta mierda Me cago en la El Uno Joder Hostias A ver si con Cuatro balas Me da Para matarle A ver Si no fallar Fallar Aparta Bueno Menos mal Que parece que Este muerto Vamos a abrir El Uno Cero Tres Esto salía En el Codo de Berenica Creo que era En el Codo de Berenica ¿Dónde está el tres? Joder El tres Uno Dos Y tres No están Tío Joder Pues el Uno Cero Dos Tampoco El Uno Cero Seis Que hay Pólvora El Uno Cero Nueve Vamos a Abrir El Uno Cero Nueve Uno Cero Nueve Enter Por lo menos Tenemos A un momento Te has planteado O has Subir King of Cards Al canal Me haría Mucha ilusión Verte Jugar Pues ¿A cuál te refieres? Al tres Es probable Es probable Que esté por aquí No lo puedo decir seguro Porque Sale Muy poquito tiempo Después de este Entonces De momento La prioridad Mía Es jugar este Pero A ver si tenemos La tarjeta Vale Oh Compañeros Lo que nos hemos Encontrado aquí Hostia Pero el inventario Se me aparece Me sintuye Escasísimo Ah no Pero las armas Van en otro sitio No Van igual Simplemente Seleccionas Joder Recarga Leon Recarga esa escopeta Como mola Como mola Tíos Como mola Tío El día 25 Lo tenemos por aquí A ver Que podemos abrir más El 28 Lo podemos abrir El 23 No El 28 Lo podemos abrir El 2 No es ¿Cuál es? No No podemos abrir Ya ninguno Tío Necesitamos el botón Tío Necesitamos el botón Pues nada No tenemos botón Entonces de esto Nada ¿No? El 0103 ¿En serio? ¿Se ha revivido? ¿En serio? ¿Por qué? Joder Que te den por el saco Me voy de aquí Tío Emilia María Hola soy Hipodrag Ah Somer Tocol A veces tengo En los de movida Muchísimas Bienvenido por aquí Bienvenido por aquí Y me refiero al 3 Rollo en directo Y eso sí Seguramente sí Seguramente sí Que lo tendremos aquí En directo El Kingdom Hearts 3 Hostia Que pintas tienen Vamos a coger la planta ¿Esto qué es? Ah Maderas Vamos a ponerlas ahí Vamos a ponerlas ahí Para que no me interese La normal este Vale Que te den Que le den Joder Vale Vale Balas Perfecto Aunque son solo 4 Son unos tacaños Vale Esto A ver Esto como lo podemos hacer Combinar con las balas Bueno Eh Ahí tenemos Joder Como mola esto Vale No podemos guardar No nos dejan Esto es un cuarto Hierba roja Tío Pues parece morada Si no me equivoco Esto se puede combinar También Joder Que chulo queda Eh Que chulo queda Esto Tío Aquí Que supone Que tenemos que hacer Nada ¿No? Tenemos un baúl Esta es la sala La sala del baúl Vale Para poder dejar mierdas De momento no quiero dejar nada Vámonos Madre mía El bicho El bicho Parece cristiano Encerrado ahí El bicho Hostia Esta está Esta está Vale Balas Hostia Me está Ay No la había visto Uff 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 Probamos la escopeta Chicos Probamos la escopeta Va Ven Ven Mierda Mierda Toma Cebolloso Madre mía Esto eh Yes Cristiano Ronaldo Jeje 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 Es lo único que habrá entendido ¿No? Que he dicho Cristiano Ronaldo Ya está Taquilla Uff Tías Puta madre Jeje 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 Que susto me ha dado Tío Que susto me ha dado Tío Jeje Jeje Vamos a quitar el El gas este A ver Esto se puede abrir No Supongo que se puede quitar esto No tenemos la válvula Tío Puta mierda Seguimos Planta Vale Aquí que hay Nada Este pues me está molando mucho eh Lo que es la estética y tal Podemos subir más Tío Había más plantas Esto es nuevo Esto es nuevo eh No había más plantas en el Resident Eh Messi mejor Si si ahí yo Yo estoy con C.Jorge Messi mejor A mi me parece mejor Pero eso ya Supongo que sea Custiones de gusto ¿No? Hostias Aquí es donde Sale el grandote eh Joder pero Que tengo que poner aquí El nombre de Ah igual tengo que poner Los nombres de los policías Ya ve ya ve Joder tío Que tacaños son tío Solo 30 minutos Gente Solo 30 minutos Solo 30 minutos De mierda Tiempo límite alcanzado Juego 30 minutos Disfruta el resto de esto En la versión completa Claro Que bien Vamos a probar Algunos trucos A ver si Si podemos A ver si podemos El juego Va para ser Muy bueno Pues si Si la verdad que si Vamos a hacer varias cosas Vamos a hacer Como tengo una cuenta En la historia americana Y una en la japonesa Lo voy a bajar ahí Vale A ver si funciona Y si no pues jugaremos La versión de Jugamos la versión de Steam Vale Voy a ver si Steam Sin Steam ya está Pero vamos a probar Primero aquí Vale Aquí Hunk Ostias Que guapo estaba esto De mercenarios Tío Tofu ¿Quieres ir a la página Del producto O comprar este juego? No Ya lo tengo reservado Amigos Vale Voy a intentar probar Pero no No te deja iniciar Nuevamente Gracias por jugar Que cabrones Pues nada Vamos a hacer eso Que he dicho Vamos a probar Aquí tengo las cuentas Vale He hecho cambiar de usuario Nos vamos a la cuenta americana Vale Que es más sencillito Esta es la cuenta americana En la historia De Estados Unidos Claro Para que Aquí me va a reconocer Que la tengo ya descargada ¿No? Vamos a probar A ver Aquí tenemos que ir A Games Y a Demos Y en principio Debo estar por aquí Vaya mierda A Demos Coño ¿Cómo tienen organizado esto En Estados Unidos? Es totalmente distinto Parece que no Pero Aquí ni ha aparecido Todavía Igual aquí ni la ponen Pero bueno Tranquilos Que vamos a jugar La de Steam Ahora Buena A ver Yes American Sí, sí Pero aquí No aparece La demo Vamos a buscarla Directamente aquí Por Resident Evil Pero aquí Yo creo que no está No está Esto es el pre-order Para Esto es el Resident Evil Esto es para comprarlo Pre-order Pre-order Vale Pues la demo no está Vamos a la store Japonesa A ver A no ser que sea esto Nada Vamos a la japonesa Fijaos que ya te pone el candado Tío Hijos de puta Por 30 minutos de mierda Tío Pues Vamos a la Vamos a cambiar Y vamos a la A la japonesa A ver Jessica Martínez Nada No entiendo A qué te refieres No, ya lo hemos jugado Pero es que Ya ves Es Súper corta Son 30 minutos Y tampoco Tampoco lo he jugado 100% a pasármela Estaba viendo Como es Pero bueno Vamos a probar la estima Ahora ya está Madre mía La store japonesa Qué mal rollo da esto A ver Donde encontramos Las demos Creo que es Este A ver Joder Encontrar aquí las demos Tócate las pelotillas Sería aquí Espérate Vamos a poner Arriba Biohazard Y ya está A ver si aparece Vale En principio Sería esto La demo No Deluxe Edition No la han puesto Solo está en Solo está en En las versiones En la europea En las stores Estas no está Aquí solo es para comprar Comprar Nada No la han puesto Vaya mierda De stores Que tienen aquí Montadas En teoría demos Es esto Vale Estos son demos Todo A ver qué hay Todo Demos Nada Aquí no la han puesto Tampoco Pues nada Vamos a probar la estima A ver qué tal Funciona en pc Aunque yo seguramente Ya me quedo con la de playstation Porque es la versión Que me he pillado Pero vamos a probar la de steam Vale Dice jorge La verdad que me ha gustado A mi también Me he quedado con las ganas Vamos a probar la de steam A ver Ahora os comparto la pantalla Un segundo Nos vamos a pc Cambiamos el switch Este Vale Estaréis viendo esto Quitamos esto Un momento Vale Nos vamos a steam Nos vamos a steam Gente Nos vamos a steam A ver esto Fuera Steam Que si podemos descargar aquí Tienda A ver Aquí no hay demo Tío Debería estar la demo Vamos a buscarla Vamos a buscarla No hay demo Tío Pues yo Tenía entendido Que la de steam Me aparecía aquí No A ver Comentadme si sabéis Si aparecía o no aparecía La demo Por fin Que no lo sé Yo pensaba que estaba La demo Aquí dentro Está para comprarlo Y estas mierdas Pero Pues no No lo sé Demos Vamos a buscar El apartado De demo A ver Joder ¿Sabéis si está C.Jorge Ha suspendido A Brohan Durante 30 Que ven por el culo Tío No sé que hace Ahí todo el rato Dando por el saco Z Jarko Te dejan Con los huevos Colgando Si tío Te han dejado Con las ganas Te han dejado Con las ganas Vamos a ver Si está En steam Creo que aún No la han puesto Pero creo que vamos Que a lo mejor Me equivoco Creo Pero vamos Pues no lo sé A ver Vamos a ver Alguna Vamos a ver Si podemos aquí Ver A ver Si está No aparece A ver Si tendrá la demo Eso es lo que estoy buscando Pero En principio sale el mismo día Solo 30 minutos Tío Que cabrones Que cabrones Que cabrones Tío Si, si que está Poner PlayStation PS Y Xbox Viste la edición Coleccionista Z Jorge Si, si, si La del teclado Este O la normal La del teclado Es un timo Importante Bueno Está cara A ver Es que no sé Como buscarlo Aquí tampoco Tío Debería aparecer Nada Aquí no aparece Nada ¿Hay algún apartado En Steam Para demos O solo juegos? Ah, bueno A ver Por aquí Igual por aquí Coño Esto como va Free to play demos Vamos a ver Si está aquí Demo gratuitas Bueno, algo se ha suscrito No sé quién es Ahora me aparecerá En la pantalla Ahí tendréis a Leon Habrá aparecido Leon ahí Que mejor que hoy Para que aparezca Leon Ese Kennedy Supongo que aparecerá A mí me aparecerá más tarde Ahora Ahora Lo veremos Bienvenido a Brotan Brotan Se ha suscrito al final Eso que lo has baneado Tío Bienvenido Bienvenido por aquí Por el canal Joder Qué mierda Tío No No sale por ningún sitio Esta demo Demos populares Demos nuevas Nada Pues estaba convencido Que estaría Estaba convencido Que estaría De todas formas Pues Pues nada Tío Hemos hecho ahí Claro Porque si cargamos La que incluye La figura de Leon Las cuatro llaves No Esa no la he visto Tío Esa no la he visto Pues no No está Tío Pues pensaba Que estaría Que mierda Yo quiero ir A la tienda Coño A ver Pues no la tenemos Tío Me hacía que usé Un probar La empecé También Pero Parece que no está Todavía Broja Broja se ha suscribido El final Z carcos Z carcos Se ha suscrito El final Tío Y eso que está ahí Baneado Y todo Pues nada Gente No está No sé si sabéis Vosotros Pero no está Debe estar por aquí Si no está por aquí Por ejemplo Aquí tenemos Las de T-Division Fútbol Manager Pandai Eurotrack Nada Tomb Raider Ah la demo Pues nada No está Directo de Resident Evil 4 Confirme Vas a hacer Otro directo Hoy O ya no Si Voy a hacerlo Voy a hacerlo Porque este ha sido Cortillo Pero creo que vamos a hacer Resident Evil 5 ¿Vale? Porque he salido En la votación El 2 O sea El segundo más votado Y como ya hemos jugado Al Al God of War Pues igual Hacemos uno de Resident Evil 5 No estaría mal ¿No? Pues se parece bastante A lo que he jugado aquí Entonces Esa es la idea Porque aquí No aparece ninguna demo Tío Próximos lanzamientos A ver qué pone aquí Demos próximos lanzamientos A ver si Tampoco está No está ni No está ni Creo que no está ni pensada ¿No? Creo que no está ni pensada Tío No entran los planes A lo mejor de Steam O de Capcom Porque De próximos lanzamientos No sale una mierda No sale nada Pues nada Pues igual cerramos este directo Y abro de aquí Veinte minutos Otro Y ya está Porque Creía que se podría jugar Más veces O sea Digo Igual la puedo jugar Desde la story O desde Pero no Parece que no está En ningún sitio A ver si podemos A ver si me sale aquí Demo PC Evil 2 Pues no No está Gente No está Estoy en la página oficial Aquí lo veréis La página oficial De Capcom A ver si En español Pero Joder Te tiene que poner Un día Joder El mes Le he puesto 20 ¿Sabes? 12 No sé 1 De 1980 Lo que quiero Lo que quiero es entrar Coño 25 de enero Y aquí Nos pone la demo A ver si lo podemos Descargar desde aquí Os presentamos La shop De 30 minutos Resolven a extremo A ver si lo podemos descargar A ver si lo podemos descargar aquí Vale Disponible El 11 de enero Mira Fijaos Plataformas Playstation Xbox PC Steam Puedes continuar Tantas veces Como desear Hasta cumplir Los 30 minutos Si completas Los 30 minutos Podrás jugar Otra vez Hasta que Es usar el tiempo Restante Vale Vamos a PC Steam No está Pues está Pero aquí pone que sí Habrá que esperar El día 25 Me parece que a mí Queda bien Pero sí que pone La R2 Shoot Demo Esta Así que Voy a copiar el nombre Por si acaso En Steam Está un poco Atontado Y le pongo Eso igual La encuentra En PS4 Sí que ha aparecido Y en Steam Pues Vamos a probar ahora A ver si la encuentra Pegar No Todavía no la han puesto Gente Pues nada Estaba bien Ha estado bien Yo la verdad Como Experiencia Ha estado bien Un poco Rácanos Creo que es la demo Más rácano Que he probado En la vida Anda que hay demos De mierda Pero La peor demo Que he probado O sea Como juego Una maravilla Como demos Una mierda Es la peor demo Que he probado En la vida Os lo digo De verdad La peor demo Que he probado En la vida La más corta Y que no es Rejugable 30 minutos Si te equivocas A la mierda O sea Fatal Pues nada Ya probaremos Cuando salga La de PC A ver que tal Si es que sale demo Pues nada gente Lo vamos a dejar aquí Porque tampoco quiero Que esté el vídeo ahí Si luego la gente Entra y no estamos Haciendo nada Así que pues nada Un placer a todos Los que habéis pasado por aquí A todos los que habéis estado Por aquí por el chat Acompañando en esta demo Y nada Lo dicho Dentro de un rato Seguramente pues Estaremos con Resident Evil 5 Y a ver Porque Seguir con God of War Igual seguimos Empezamos Resident Evil 5 Seguramente Porque Como salió el segundo En la votación Pues yo creo que es lo mejor ¿No? Así que Igual tarda un ratillo Porque hemos hecho Un directo muy largo antes Y igual tarda un poco Pero dentro de un ratillo Estamos por aquí Emelia María Esto ha durado Menos que una meada Pues sí La verdad que sí Es que son 30 minutos No hay más No hay más La peor demo que he probado En la vida En tema de De duración Pero bueno Eso es lo que Lo que nos ha propuesto Capcom Y eso es lo que hay Vamos a probar A ver Pero Claro No se puede volver a descargar ¿No? Aunque cambie de cuenta Si yo cambio De cuenta Aunque sea La española No sé Esta cuenta por ejemplo A ver No Me la detecta ahí Y ya no me deja No me deja No, no, no Se ha desconectado Joder No No te deja Entrar Yo había visto A unos tíos Que hacían ahí Un truco Como Desconectando la consola De internet Lo he visto Lo he visto tío Antes Lo he visto A ver si lo puedo hacer Si lo puedo desconectar He visto tío Gente que hacía Algo con un CD O sea Con el disco Del CD Tío O algo así Joder He visto que han hecho Algo así Voy a ver si puedo hacerlo Vamos a ponernos Usuario No sé Este por ejemplo Este está eliminado Tengo aquí un montón De cuentas chungas De stories Que no son de aquí Pero habían hecho Algo así Como que Iniciaban un juego O sea Cerraban esto Iniciaban un juego O algo así A ver si puedo hacerlo A ver si Lo he visto tío Que había gente Que lo ha hecho tío Que iniciaban un juego Y luego salían Y volvían a entrar Y funcionaba Luego Se metían ahí Ponían ahí Iniciar No sé Si cuela Lo he visto Que lo han hecho Antes No sé si Me funcionará O no Lo he visto En un canal americano Que lo ha hecho En serio tío No me jodas Que hemos descubierto Aquí El truco Igual no nos deja Pero al menos Hemos avanzado Más que antes Ya me extrañaba a mí Claro Pero El rol al conectar Vale Sí Pero yo me meto Sí, sí, sí Tú dime lo que quieras Pero Estoy dentro A ver si Claro Pero aquí ya no me deja No puedo jugar Estaremos sin conexión Por favor Conéctate a internet Vale Entonces Ya no me da Ya no me dejará Acceder ¿No? Entonces Si me conecto Ahora ¿Dónde está la conexión De red? Conectarse a internet Vale Guay Bien Iniciamos Historia Casi 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 lo hemos conseguido Casi Pues la verdad es que lo he hecho Con la misma cuenta Voy a probar con otra A esto lo saltamos Saltar No, no, no Mierda No quiero ir a la tienda Quiero salir Vale Cerramos la aplicación A ver qué pasa Lo voy a hacer con otra cuenta Son Igual son Son muy listos los de campo Sí, pero es que yo lo he visto, tío Que lo han hecho Te lo Digo la verdad que lo he visto Antes Voy a hacerlo con una cuenta No sé Con esta Que es La Store Japonesa Sí, japonesa A ver Esto está cerrado Vale Entonces Si yo ahora Cierro internet Por probar, eh Ni de coña, ¿no? No, claro Vale, pues nada No se puede, tío Casi cuela, eh Casi cuela Pues nada, gente Pues eso Y está chuchif así Se ve todo en negro Hostia, se ve en negro, tío Y Joder Pues yo Yo sí que estaba dentro de la demo, eh O sea Es que me he equivocado en el puto OS Yo sí que estaba dentro de la demo O sea Estaba dentro de la demo He conseguido entrar Y se veían las letras y todo No era solo la música, eh Yo estaba Había conseguido entrar, eh Es porque no se había puesto La imagen del OBS Pero sí que había conseguido entrar Y estaban las letras y todo Lo que ocurre es que Luego me ha echado para afuera Vamos a volverlo a intentar Y ya está Y si no, lo cerramos Este vídeo ya lo descargo yo Y lo Lo Editaré, Fox Pero Un tío que se llama Calvo Hizo un directo de Una hora y media No entiendo cómo Sí, sé quién es, tío Y lo ha hecho súper pronto Yo no sé cómo lo ha hecho, la verdad Mira, aquí Si me meto aquí Me deja iniciar Los de Capcom Yo Sé quién es No sé Pero no sé cómo lo ha hecho La verdad Lo digo de verdad Porque Lo ha hecho antes de las 12 Y Y hasta un buen rato No sé cómo Ha conseguido hacer la mierda esa Aquí sí que me deja entrar Pero A veréis Cuando aparece ahí Me detecta que tengo Es Estamos aquí Pero No me deja iniciar Emelia María Pues dentro de un ratillo No tardaremos mucho Dentro de una Media horita Una cosa Si estoy aquí en directo Dentro de un ratillo Porque Esto ya no vamos a poder entrar Esto está ya Ahí arriba Veis que pone Cero Cero tiempo No sé cómo lo han hecho Los demás Pero A mí no me deja Nada Pues nada Pues Pues eso O bueno Como demo Una mierda Como juego Pinta Muy bien Gente Será Jessica Martínez Será que Capcom tiene precedentes Por los calvos Como se parece Más a un zombie Igual Le dan privilegios ¿Veis? Parece que va a entrar Y dices Y te Y te Y te salta la mierda Esta tío O sea Ser A ver Pues tiempo límite 30 minutos jugados Pues eso Pues no se puede A no ser que tengas Dos playstations Que no es el caso Uh Metal Gear The Phantom Play Sí, sí Lo tengo ahí Lo tengo ahí Instalado Pues nada No No podemos Gente Pues nada Un placer Haber estado No me rayes Que cabrones son Como meten El ansia En el cuerpo Bueno Lo dejamos así Y nada Pues un placer Haber estado Conto vosotros Dentro de un rato Estamos ahí Con Resident Evil 5 Vamos a descansar Un poquillo Y ya está Lo jugué Tío Ha llegado justo Justo Te apetece un directo De Shadow The Tomb Raider Y lo pruebas Pues No lo tengo O sea Sí que lo tengo instalado Podría probar A ver No sé cómo Funcionará en directo La verdad No lo he probado en directo No he hecho O sea Quería hacer Resident Evil Porque lo he probado En oculto Y sé que va bien Pero El Shadow No lo he probado En No lo he probado Hace directo A ver cómo va Igual hago una prueba Ahora A ver qué tal O mejor Haré la prueba Mañana Mañana por la tarde Sí que estaría Con el Shadow El Tomb Raider A lo mejor Sí que mañana Lo probamos La Utaro Puta maldía Se ha Me fui A comprar Nada Yo lo dejo resubido Si quieres luego verlo Estará ahí resubido Bueno Un saludo a Z Jarko Bienvenido Que vaya bien Tío Que vaya bien Un saludo Yo me lo he perdido Porque me Han pillado Me han pillado Que no duermo Pues nada Hasta Hasta Dente un rato Seguramente Seguramente con Resident Evil Pero me apunto La propuesta C Jorge Que me ha gustado Me ha gustado La propuesta De probar El Shadow El Tomb Raider Porque no he jugado No he jugado nada No he jugado nada Casi Así que Pues eso Voy a esperar Que pase Este momento Ahí Que está conectándose Esto Fox ¿A qué hora Le harás? Pues Dentro un ratillo Más o menos Más o menos Por calcular Unos 30 o 40 minutos Hacia las 2 Un poquito antes A lo mejor Estamos aquí en directo A esa hora Estaremos por aquí Tenemos que aprovechar Que tengo vacaciones Ahora Hay que hacer Directos Pues eso Vale Ya está Vale Voy a cerrar este Y Y el que pueda Pues Bueno Un saludo Osvaldo Sierra Bienvenido por aquí Justo ahora Hemos terminado La demo Vamos a Cerrar el directo Pero bienvenido Un saludo Bienvenido por aquí Por el canal Si, si Ya lo he hecho Un saludo Lo que ocurre Es que creo que Hay un poquito De Daily Light Lo verás después Pues eso gente Vamos a cerrar Y Osvaldo Que acaba Soy nuevo sub Pues Debería aparecerte Por ahí Leon Saludándote Aok Perfecto horario Vampiresa Que no me apunto Ya me apunto Antes de que no me quiten El ordenador Y el móvil Pues estás invitada Jessica Por supuesto Y Y eso Osvaldo Que como acaba de llegar Se lo digo ahora Que estás invitado Si quieres Luego estaremos Con Resident Evil 5 En directo Así que Estás invitado también Warlord Z Entonces Si, si Dentro de Lo que te dice Jessica Dentro de 30 40 minutos Estamos aquí Eso Dentro de 30 40 minutos Estamos aquí Con Resident Evil 5 Ojalá Fuese con este Con el 2 Pero la demos Una mierda Y Está capada Así que Pues nada Pues bueno Que vaya bien Gente La verdad Que como experiencia A mi me ha gustado Ya tengo ganas Que salga Ya Es un buen tío Fox Se agradece Tío Se agradece De hecho Me apunto Me apunto La propuesta Que me ha gustado Mañana estaremos Ahí con El Tomb Raider Seguramente Si, si Ahí Ahí ha saltado La notificación Ahí lo veréis Ahí tiene que aparecer Leon por ahí Yo es que lo tengo En retraso Voy a esperar A ver Quien se ha suscrito Me ha saltado Dos veces No sé por qué Bueno Osvaldo Sierra Pues bienvenido Bienvenido Ahora lo veo yo aquí Bienvenido Es que tiene Un poquito de delight Este No sé por qué Ha saltado Tres veces Otra vez Porque ha saltado Otra vez Que ha pasado aquí Que está pasando aquí Gente Y te ha chuchija Pues Te ha suscrito Otra vez O te ha aparecido Ahora El 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 emoticono Este De 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 El esto Y no sé por qué Ale 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 Pues bienvenido A Ale Ale También No lo he visto Por aquí Por el chat Pero se ha suscrito Así que Bienvenidos Por aquí Por el directo Nada gente Muchísimas gracias A toda la gente Que se está suscribiendo Y esas cosas Eso siempre ayuda Estamos cerquita ya De los 3000 A ver si llegamos Con los 3000 Que tengo pensado Hacer una charla Ahí con Ford Con Ford Aragonia Y los dos Pues eso Haciendo una charlita Ahí de cualquier cosa Sobre todo De videojuegos Está claro que será De videojuegos Y con gente A ver si podemos Conectar a Skype A gente O por aquí Por los comentarios Ya veremos Como lo planteamos Jessica Martínez Fox Ve pensando Que harás Los 3000 Porque estoy Promocionando Tu canal a tope Pues muchísimas gracias Te lo agradezco mucho Te lo agradezco muchísimo La verdad que sí Pues de momento Ya veremos O sea Eso no será el especial 3000 Eso es evidente Estaremos pues Con Ford aquí Charlando Y tal Y a ver que Pero haremos Haremos cositas más top Haremos más cosas Aparte de una charla Tengo pensado Hacer una serie con él Y más cosillas A ver No queda mucho A ver cuando llegamos No queda mucho Así que Pues eso gente No voy a alargar más esto Porque si no Luego se queda esto subido Y Es una serie de GTA Lo tengo en PC También El 5 Por favor De GTA 5 Un juegazo La verdad Pues eso Vale Estaba esperando aquí Que el chat este Se actualice No sé por qué Me va un poco lentillo Cuando me llega esto Pero bueno Pues nada gente Ahora si va Vamos a cerrar Y dentro de un rato Estamos por aquí Vale Un saludo a todos Y gracias a los que Más habéis acompañado Por aquí Que vaya bien Chao chao